Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron el reporte de siete personas que fueron capturadas en la población de Yondó, Antioquia y también en sus alrededores. Según las autoridades, estos hombres están vinculados a delitos como la extorsión, tráfico de estupefacientes, portes de arma de fuego y también los capturan porque según las autoridades exigían dinero a los ciudadanos para ayudarlos a entrar a las empresas petroleras que están asentadas en esta región. Una operación que duró aproximadamente en la investigación siete meses, donde hay aproximadamente 10.000 audios que fueron analizados. Una operación que cumplió con todos los estándares y todo el debido proceso, donde se le planteó al juez todos estos elementos materiales probatorios y fue así como se profirieron por nuestros jueces siete órdenes de captura en contra de esta organización que venía delinquiendo en el municipio de Yondó. Una organización denominada Los de Yondó, dedicada principalmente a la extorsión. Allí fueron capturadas siete personas, de las cuales las más importantes son dos. Fue capturado el señor Reni Rodríguez Carpio, de 41 años de edad. Este señor fungía actualmente como el presidente del gremio de taladreros de Yondó, una persona que tenía reconocimiento en la región, pero presuntamente este presunto delincuente se encargaba de presionar a las empresas del petróleo en Yondó para que le dieran cupos de trabajo para poder trabajar a la gente del municipio. Según las autoridades, dentro de los detenidos también hubo un peligroso delincuente que se había convertido en el terror de los ciudadanos de la población de Yondó, Antioquia. A otro presunto delincuente llamado Miguel Rodríguez Padilla, alias Miguelito, considerado por alguna parte de la comunidad de Yondó como el terror de la extorsión en el municipio de Yondó, este alias Miguelito se encargaba, una vez recibía los puestos de trabajo, Los Cupos se encargaba de seleccionar a las personas que iban a trabajar a esas empresas, previo cobro de extorsión, aproximadamente cobraba entre un millón y un millón doscientos mil pesos por que estas personas trabajaran en esas empresas, se aprovechaba de la situación de las personas. La policía investiga porque al parecer también hay denuncias en otras poblaciones o en otras regiones como el centro de Ecopetrol, donde también al parecer habría una banda dedicada a cobrarle a las personas cierta cantidad de dinero para poder ayudarlos, según ellos, a entrar a las empresas petroleras. Nosotros estaremos ampliando esa información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.